Además, el ladrón tiene que hacerse cargo de lo que robó. Eso decía el tío Pedro, que se creía un elegido hasta que el comisario le demostró que era un señalado. Mi madre siempre le dijo, vos no tenés cara de sospechoso, vos tenés cara de culpable. El tío Pedro me aconsejaba, me decía, el dinero no es semilla que se pueda plantar, por eso hay que sacarlo de cualquier banco. Hay tres palabras que no debes olvidar para no morirte de hambre, arriba las manos. Era el intelectual de la familia. Por el tío Pedro supe que el cura es un señor al que todos le dicen padre, excepto los hijos que le dicen tío. Por el tío Pedro supe que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Por el tío Pedro supe que un argentino es un señor que siempre tiene un problema para cualquier solución. Por el tío Pedro supe que a los uruguayos les gusta el tango porque en cada tango muere o por lo menos sufre un argentino. Ahora, ahora vengo de mi querida Buenos Aires, a la que tanto le debo. Me encontré con un amigo y le pregunté, ¿cómo andan las cosas? Dice, las cosas andan tan mal que si mi mujer se llega a ir con otro, me voy con ellos. Por el tío Pedro supe que un negro en la nieve es un blanco perfecto. Oyéndolo mi madre decía, la mujer que se pierde un hombre como este no sabe lo que gana. Engañando y robando a la gente del pueblo, al final el tío Pedro se hizo la casa. Pero un día, justicia del cielo, el viento del sur se la tiró. Allí estaba el tío Pedro sentado triste en medio de los escombros. Pasó un vecino y le preguntó, ¿qué pasó, Pedro? Se cayó la casa. Y él le dijo, no, la desarmé para limpiarla, boludo. ¿Qué pasó, Pedro? Se cayó la casa. Nunca trabajó. Odiaba el trabajo, por eso desconfiaba del comunismo ruso. Me decía, ¿cómo querés que confíe en un país que tiene la bandera llena de herramientas? Por eso, cuando murió, mi madre escribió en su lápida, ¡aquí sigue descansando el tío Pedro! ¡Aplausos! Mi querido pueblo, donde me enseñaron tantas cosas, me enseñaron lógica, por ejemplo. Lógica elemental, pero lógica al fin. Por ejemplo, que las gallinas no tienen tetas porque los gallos no tienen manos. El señor sabe lo que hace, hace una teta, hace una mano. Hace otra teta, hace otra mano. Mi querido pueblo, donde mi primo, de puro tacaño, por no encender la luz, tuvo un hijo con su hermana. Sus amigos de la mafia lo mandaron a Bolivia a buscar coca y trajo Pepsi. ¡Vendió el televisor para comprar la videocasetera! Un día, cuando un forastero le estaba robando a mi primo el poco dinero que llevaba encima, apareció del desierto un jinete con sombrero, antifaz y capa negra. Se tiró de su hermoso caballo negro, sacó la espada y le dio dos golpes al ladrón, le sacó el dinero, se lo dio a mi primo, después desenvainó la espada y le hizo al ladrón en el pecho. Envainó la espada, asaltó a su hermoso caballo negro y se perdió por el desierto. Mi primo, asombrado, conmovido y agradecido, le gritó, ¡Gracias Superman! Además de boludo con faltas de ortografía. ¡Súperman! Y el hijo era igual. Un día le pregunté al niño, ¿cómo te llamás? Y me dijo, un momentito. Que los compra feliz, que los compra feliz, que los compra... ¡Alberto me llama! Un día el niño le dijo a la madre, ¡Mamá, qué buena idea tuviste de ponerme Alberto! Alberto, ¿por qué mi amor? Porque en la escuela todos me dicen Alberto. Una tarde le dijo, ¡Mamá! Esta noche no me esperes a cenar. ¿Por qué mi amor? ¡Porque ya estoy aquí! ¡Porque ya estoy aquí! Por eso mi primo decía que la única satisfacción que le había dado el hijo fue nueve meses antes de nacer. Al final, mi primo se tomó un litro de insecticida para matar a la mosca que se había tragado y murió envenenado. ¡Mamá! ¡Gracias! Gracias.